¡Feliz día, ingeniero! ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos ustedes y a la audiencia. Bueno, ¿cómo están celebrando? Ya venían celebrando, ¿no? Con la Semana de la Ingeniería, hace una semanita atrás. O sea que ustedes son de festejos extendidos. Tal cual. No, bien. Por ahí siempre hay una confusión. El día 6 de junio es el Día de la Ingeniería y este año celebramos los 150 aniversarios de la Ingeniería Argentina. Y el 16 de junio es el Día del Ingeniero. El Día del Ingeniero obedece a que fue creada la primera carrera de Ingeniería hace 155 años en la UBA y por eso se celebra hoy el Día del Ingeniero. Y los 150 aniversarios que fue el 6 de junio es el Día de la Ingeniería en virtud de que se recibió el primer ingeniero. Entonces ahí está la diferencia de día que siempre me consultan. Exactamente. Celebramos dos veces el mismo mes. Bueno, pero les permite también hacer como un festejo. Fabián, ¿siempre quisiste ser ingeniero vos desde chico? ¿Así cuando ibas en la secundaria tenías esa venta que ya habías elegido la carrera o fuiste cambiando sobre la marcha? A ver, originalmente quería ser veterinario. Eso era... Teníamos siempre una aproximación con los animales y me miraba ahí, me visualizaba. Pero en el transcurso del secundario ya también tenía una inquietud. Siempre tuve inquietud por armar, desarmar, como todo niño, ¿no? Claro. Que viene con ese chip incorporado. Y yo había visto un programa hace muchos años, hace 50 años, o no, 45 por ahí, que era el chico a la computadora cuando todavía recién eran los primeros programas de televisión. Y ese chico resolvía todo con la computadora y ahí sí vi que esa era mi ilusión, digamos, de resolver todos los problemas a través de una computadora. Y hablando de esto, Fabián, ¿cómo es la oferta acá en Tucumán? ¿Hay mucha gente que se está volcando a estudiar este tipo de carreras? Sí, a ver, en particular, en nuestra universidad, desde los últimos 10 o 12 años, te diría, porque lo asumí hace 12 años aproximadamente, y había unos 300 aspirantes al ingreso y tenemos casi 2.000, 100, 1.900, 1.700. Es el rango en que todos los años estamos recibiendo aspirantes para cursar ingeniería. Y, por supuesto, la matrícula subió notablemente hicimos cuatro pisos acá en Tucumán, hicimos un edificio a finalizar mi primer mandato en Concepción, un edificio, y también tenemos estudiantes allá. O sea, la verdad es que crecimos, nosotros en particular. En general, la ingeniería bajó su matrícula o para la cantidad de la demanda se mantuvo estable y eso implica que hay una demanda grande en todas las ramas de ingeniería. Claro, hay muchas ramas eso. Claro, y en tiempos de pandemia, ¿cómo es este dictado de clases? Bueno, el dictado de clases tuvimos una reacción muy rápida, logro muchísimo, pero muchísimo, el esfuerzo que están haciendo todos los docentes de haberse readaptado a esta modalidad, porque uno dice educación virtual, y la verdad es que es mal llamado educación virtual. Se está utilizando plataformas virtuales para poder dictar, pero no en un contexto normal. Una educación virtual en un contexto normal, uno tiene su oficina, puede ir a la universidad o puede adaptarse a su casa. Acá uno está compitiendo en la casa con la propia familia por los equipos que tienen o por internet. Y si en internet las señales no son buenas, las clases se hacen más dificultosas, hay que preparar las clases y subirla a la nube, etc. Por eso digo, no es una educación virtual en condiciones normales. Y eso es una adaptación. Por lo menos en el caso de los docentes de la Universidad Tecnológica, que dimos tres semanas de capacitación, nosotros cerramos una semana antes de que el presidente decidiera tomar esta medida de precaución, digamos, del aislamiento social y preventivo. Y en esa semana antes, más dos semanas siguientes, hemos preparado con la ayuda de Microsoft, nosotros firmamos un convenio el año pasado, sin saber que esto iba a pasar, con una de las plataformas más importantes que hay a nivel mundial, que es Teams y más otras plataformas, que también tenemos Aula Virtual y Zoom.me, etc. Y lo dejamos los docentes también que utilizan su propia plataforma. La idea es capacitarlo y que puedan resolver este paso, digamos, que podamos volver. Bien, ahí está. Bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Que pases hermoso tu día, ingeniero. Y nosotros también vamos a aprovechar este móvil para saludar a los ingenieros del canal, a nuestros ingenieros Gastón Acosta, al ingeniero José Canjemi. ¿Qué más tenemos acá en el canal? ¿Hay más ingenieros? ¿Tenemos más ingenieros? Juan Flores. Al ingeniero Flores. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo, bueno, en tu nombre, a todos los ingenieros de Tucumán. Gracias, Fabián. Bueno, muchísimas gracias. Y quiero saludar a todos mis colegas y recordar que cuál es nuestro objetivo como ingenieros es prender el ingenio y resolver los problemas, ¿no? Que esa es la esencia de nuestra... Todos que se inspiren y puedan resolver todos los problemas en su respectivo trabajo. Muchísimas gracias. Bueno, que se sigan inspirando. Muy linda frase. Bueno, así nos salen todos. Bueno, gracias, Fabián. Que tengas un muy buen día. Bien.